Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estés viendo, a la hora que me estés viendo ¿Cómo estás en YouTube? Estamos nuevo para el canal Y vamos a jugar Clash Royale Agregando que ya tengo mi teléfono y puedo jugar cuando sea y como sea Ya que va a ser más cómodo, porque antes era un teléfono ajeno Pero ahora ya tengo la disponibilidad y voy a jugar más a menudo Y bueno, subiré videos más seguido Bueno, hay un video que se viene por ahí de Stumbull De Stumbull Guys Que puede ser conmigo o con mis compañeros Que los voy a poner aquí en la descripción Y a lo mejor aquí pongo sus imágenes Y bueno, sin más que agregar, empecemos con el video Ok, esto es lo que me gusta mucho, me da mucho la atención Eh, quería agregar algo Sobre que mi nombre en el juego es un nombre de una partida vieja Y otra cosa es que no sé jugar mucho Ya soy sincero, nunca he jugado las rodolas así De matar fiebre y jugar mucho Perdón, por eso soy yo Y jugar mucho ya que nunca he jugado tantos estos juegos pues Pero créeme que me gusta mucho Y bueno, espero adaptarme al juego Bueno, después de esa pelea épica que no hizo nada Eh, lanzarle cositas malas a los tipos Algo que también voy a jugar pronto Va a ser Flash Mini Y otra cosa que quería decir es que me gusta el Mini P.K. Eh, Flash Mini ¿Por qué Flash Mini? Porque me gusta mucho, me llama mucho la atención Lo he jugado bastante y ese, créeme que ese juego me tiene bastante Me tiene bastante activo pues, es bastante chevere Pero sí, 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 son juegos que me gustan mucho Me entretengo mucho jugando estos juegos Y es muy entretenido y aclaro Eh, bueno, me he decidido para Among Us ya que Bueno, como ya dije en la mini metida que vieron ahí Y bueno, no me parece tan mal pues Eh, también quería jugar estos juegos Así que bueno, salgo y os voy a arrojar en un tiro Pronto Juegos la Royale, tranquilo O sea, alguno de mis inscriptores Que son pocos, pero los amo a todos Según a mis inscriptores les guste la idea de que Juegos la Royale Me dicen Y Juegos la Royale con ustedes O sea, bueno, Juegos la Royale pues Y bueno, aquí veo que nadie se mueve Así que las panzas están muertos Ok, eso es muy bonito Ok, gente, me tocó enseñar el tripulante Algún tiempo estaré entre nosotros Somos siete personas Ok, les digo algo, siendo sinceros No he memorizado todas las misiones Eh, como tal, nunca fui tampoco de jugar Among Us Pero no, porque no me gustara Sino porque... Al largo más que las fallan Pero... bueno No me digan cárgalo No me digan cárgalo No me digan cárgalo No me digan cárgalo Eh... no sé qué misión es hacer Eh... Darío me dijo En los comentarios me pueden decir Cuáles son cada cual Pero aquí puedo Es que me van a ver caminando por ahí Me van a decir Oh no, soy el impostor Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero bueno De verdad que me encantaría mostrarles Como hago las misiones Como toda una persona que soy Ah, cierto Me hacía bien inteligente No No No, 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 no No me vayas a matar por favor Te lo pido Soy bonito, soy bonito Soy bonito No, no, no No, no Vamos Eh... Seguimos muestras Ok Eh... Tengo que hacer algo fuerte Ir por un café Ir por un café Estoy muy feliz Está grabando ya El chico en mi teléfono Al fin, vale Me va a estar siendo muy emocionado por él Les traeré el video más seguido ahora En cuestión es que Esta no sé que me lo voy a editar Más seguro sea mañana No me vayan a matar Pero Pío Nos encontraron cadáveres También la pidió Ayudita Ok Corazoncito Ah, por cierto, puse No faltan Estoy haciendo Dijeron Ah, cuando dijeron Que dijeron Que faltaba personas aquí Estoy haciendo videos en YouTube Saluden Y nadie Ah, bueno Qué onda Hola, bien Eh... Nadie más Ok Eh... Normal Es en serio Ok Yo digo que es ahí Este... Bueno, me falta solo aquí una toma Esta me la muestra Que es lo que ustedes vieron ahorita Ok Me supongo que tengo que darle aquí O aquí No Ay... ¿Qué hice? Ay... Ya entendí... Ya entendí... Tenía que quitarme Pero lo que pasa en este segundo Mientras tanto Voy a ir por un ca... Ok, bueno Aquí seguimos esperando Mientras matas personitas Yo estoy... Tomándome un café Dios... Yo no termino dos misiones aquí No, Camila Y CEL Yo voy a decir dónde Porque ni siquiera me sé los sitios Dónde aprendo aquí Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, hablo inglés Mal dingo Siento que me van a botar a mí, pero A Saeed Chao Saeed, nos vemos en el otro capítulo Ay pobrecito, entonces morimos Toquen el botón, 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 toquen el botón Toquen el botón, toquen el botón, toquen el botón A B B B M Creo que es ella, ¿saben por qué? Se me olvidó por un momento que estaba grabando, perdóname. Creo que es ella porque el melón da la más relajado y bueno, espero mi intuición, perdóname Badgeal, sé que tú me saludaste, pero... Ah, bueno, ok, 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 va, vale, 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 vale. Yo voy a decir que es ella, perdóname, perdóname si no eres, te lo voy a decir, perdóname si Si no eres, no se me dará la chance. Perdón si no eres. Se acabó. Bueno, siento que vas a ir al infinito y más allá. Pero por lo menos van a saber que yo era un tripulante muy bonito. Te odio. Te odio. Ni vemos. Y bueno chicos, este es el video de hoy. Poco a poco ya sacaré más videos. Ya que estoy poniéndome full full con esto. Porque ya puedo sacar los videos rápido. Porque si tengo el teléfono. Esto lo voy a editar poco a poco. Y hasta que suba el video ya voy a salir más videos más a menudo. Ya que tengo el teléfono y no tengo excusas. Y bueno, ya soy más que alejar. Si no estén mal, siéntense bien. Y comence una galleta. Nos vemos en el próximo video. Tengo mucha agua. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.